Termino mi viaje visitando la cascada El Chiflón, mi nombre es Lekster y comenzamos. Pero primero les muestro en donde pasé la noche. Me quedé en la ciudad de Comitán, en el hotel Posada Familiar Los Girasoles. El precio por noche es de $160 pesos mexicanos. La habitación está excelente e incluye parqueo. En la noche salgo a pasear alrededor del parque. Mi última cena es un verdadero banquete. Alitas, hamburguesas, nachos y cerveza. Todo esto por $235 pesos mexicanos. Al día siguiente me levanto temprano para ir a la cascada El Chiflón, el cual se encuentra a unos 45 minutos. La entrada al parque cuesta $25 pesos mexicanos. Es un parque bastante grande y hay que caminar mucho, lo cual se disfruta bastante. Siendo under my tree, I think that my Christmas has died. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. Los lugares principales son la cascada Arcoiris y la cascada Pelo de Novia. Y desde aquí me despido. Fue un viaje increíble que superó todas mis expectativas y espero volver a México este año. Because on Christmas I feel joy And I turn back to a boy The answer is to stay young forever This is not a Christmas, this is not a Christmas song.